Yami, donde se prevé que Irma llegue el domingo a partir del mediodía, ya se toman medidas preventivas. Las autoridades de Florida exigieron a los pobladores de los condados que se tomen en serio el riesgo de este huracán, pues consideran que podría ser más devastador que Andrew en 1992. El presidente Donald Trump se reunió con líderes del Congreso para hacer frente a esta nueva alerta en territorio estadounidense. Adriana Balazs, muy buenas noches. Está ya en Miami. Adelante, Adriana. Denise, es cierto, la población en Florida se está tomando muy en serio la llegada de Irma. Y aunque el clima no ha cambiado porque no llueve, no hay gran viento y la gente acudió hoy a sus trabajos, los niños a la escuela y los negocios se abrieron con normalidad, lo que sí está cambiando es el actuar, la actitud de las personas. Los supermercados el día de hoy estuvieron llenos de personas que compraban sobre todo en la latería, el pan, los anaqueles del pan estaban vacíos y no se diga el agua. El agua está completamente vacía en los lugares donde se puede comprar en un supermercado. Cuesta un poco de trabajo hallar agua, botellas de agua. Y bueno, una característica muy común cuando se acerca un desastre natural o un fenómeno muy fuerte son las gasolineras. Como se podrán dar cuenta, a mis espaldas hay una gasolinera que tiene alrededor de tres cuadras de carros formados. Y esto ha sido durante todo el día. Incluso esta tiene gasolina, hay gente formada esperando. Sin embargo, hay otras que ya tienen un lazo amarillo porque se les terminó. Es así como se encuentran las cosas ahora. Incluso subió de peso. Nos dijeron hace 48 horas estaba en 2.20. En este momento se encuentra a 2.85. Ha subido el precio, 65 centavos, alrededor de 10 pesos. Mañana, el día de mañana ya se suspenden las clases. Se le ha pedido a las personas que si no es necesario que vayan a trabajar, no lo hagan. Y esto porque los colegios, las escuelas serán utilizadas como refugios. Es ahí donde se adaptará a partir de mañana para que las personas que quieran salirse de su casa, porque están en una zona de riesgo, puedan acudir a ellas. Es así como está el ambiente en estos momentos, Denise. Adriana, te agradezco. Gracias, gracias Adriana Balazis con este reporte allá desde Miami.